Hola, mi nombre es Valeria y yo soy Frida. Como ven, hoy vamos a ver tipos de hermanas. Así que, ¡vamos, Salín! La hermana presumida. Hola, hermana, mi hermano te la compré de papi. O sea, de mi papá. Pues fíjate que aquí no te la compro y me compro sobre cosas más. Espero que no te haya sentido en mi mod. ¡Cómo me voy a caer en tus ojos! ¡Ajá! A mí me compré un carro, carro finísimo. ¿En serio? No me entiendes. Un carro finísimo de juguete, yo creo. Las hermanas que se pelean y vuelven a ser amigas. Hola, hermanita. Hola. Me encanta. El reggaetón. O sea, me gusta el pop. El reggaetón es mejor. El pop es mejor. Reggaetón. 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 ¿No? Reggaetón. ¿Qué tan es lo que? ¡Excelente! ¡Ajá! Cuarto tipo. La hermana que nunca le queda nada. ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué tan es lo que me queda? La hermana que nunca le queda nada. ¿Qué tan es lo que me queda? ¿Qué tan es lo que me queda? Ay, pues claro, cómo no me va a quedar. Séptima hermana. La hermana envidiosa. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué tan es lo que me queda nada! ¡Hola, mi hijita! ¡Hola, mamá! ¡Mira! ¡Lo que te queda aquí! ¡Qué tan es lo que te queda! ¡Ajá! ¡Guau! ¡Qué bonita! ¡De nada! ¡No tienes que ir para que te coges fotos como tú! ¡No tienes celular! ¡Y tu hermana sí! Sexto tipo de hermana. La que desaparece toditito. ¡Ay, qué bonito reloj, mi amiga! ¿Pero quizás? ¿No es que tienes la hermana que lo haces? ¡Ide al baño! ¡Ok! Ahora sí, reloj. ¡Tendrás! ¡Ay, ya se me está limpio! ¡Tenga! ¡Totra señores! ¡No hay ningún cariño! ¡Tenemos lista! ¡Ahora sí, mi mamá! ¡Tendrás! Quinto tipo. La hermana chismosa. ¡Ay, si crees que hermana! ¡Qué truco! ¡Achí! ¡Cinco y nueve! ¡No hay un suspiro de concierto! ¡Es una chismosa! ¡Sí, no se me está limpio! ¡Y, Kikri! ¡Llevé a las 4 de la mañana! ¿Y otro a él? ¡Otra noche! ¡Ah! ¡Ay, no hay nadie va a irse con calma! ¡Qué mal! ¡No voy a dejar con la otra vez! ¡¿Suscríbete concierto! ¡Sí! ¡Y no! ¡Ay, no! ¡Me fue horrible! ¡Más que también me fue bien! ¡Porque a mí me tome y tome! ¡Tome y tome! ¡Ay, se escribe con T mayúscula con T! ¡Tome y tome! ¡Con la que se hace! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Suscríbete con T mayúscula! ¡Está en marco! ¡Suscríbete con T mayúscula con T mayúscula! ¡Suscríbete con T mayúscula! ¡Plata, vaya bien! ¡Incríbete con T mayúscula con T mayúscula! ¡Hay que es posible! ¡Suscríbete con T mayúscula! con alguien. No, no. ¿Handos con alguien? No, estás castigada. Pero, hermano. No te vuelvo a contar nada. No te vuelvo a contar nada.